No es un sacrificio poder figurar Si cuentas con alguien que te quiera acompañar Con Bimbo Diet, Bimbo Diet Menos calorías para que puedas enfrentar Toda tu rutina, corriendo sin parar Con Bimbo Diet, Bimbo Diet Cero sacrificios y sentirte genial Para que entrenes todo el día Y volver a empezar Con Bimbo Diet, Bimbo Diet Cero sacrificios Con Bimbo Diet, Bimbo Diet Bimbo Diet, el aliado que toda mujer merece Con Bimbo Diet